Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, esto es de X de Drone Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva Dragon Star Series En este caso, Super Saiyan 3 Goku o Goku Super Saiyan 3 Vamos, Dragon Star Series, marca Dragon Ball Super Esta es la marca, no tiene nada que ver con Dragon Ball Super, es la licencia, digamos Imagen de Goku Super Saiyan 3, muy chulo este Goku Super Saiyan 3 Y nada, ya vimos a Cell, ya vimos a Goku Super Saiyan 4, ahora tenemos a Goku Super Saiyan 3 Otra, lo de siempre, lo que siempre digo, otra de las figuras que según la vi, quise tenerla Porque es una transformación que es de las que me gusta Y cambia un poco la esencia de las Dragon Star Series, aunque el modelaje es parecido Aquí tenemos el Kame y una esta así, que es raro, ¿no? Porque Goku para hacer el Shunkanido se pone así, no como tiene esta, que tiene como así Con cutter en mano vamos a abrir esta figura, vamos a sacarla de su embalaje y vamos a montarle el pelo Y vamos a ver qué tal se sujeta en pie, porque con tanto peso en el pelo No sé yo si se sujetará del todo, es como no va a pesar mucho esta figura Lo vamos a ver ahora mismo Cajita por un lado Y lo dicho, pues aquí tenemos el pelago Bueno, espera, vamos a ganar esto Tiene peso, ¿eh? Esto tiene peso Joder, si pesa, tú Mirad el enganche como es Esto pesa de melices Vamos a ver qué tal está Está durísimo este, ¿eh? Wow Vaya para empezar este Goku pesa más En el peso ya Tiene más Y uuuh, uuuh, uuuh Mmm Mmm Claro, la cara no ha echado mucho más para ahí Parece que no tiene cuello Curioso Vamos a sacar el pelo Que no se ha llenado fácil Uff Cuesta un huevo y parte del otro sacarlo Tome el cartón tras esto para que lo veas y parezca que tiene el pelo puesto Aquí tenéis el pelo Aquí tenéis a Goku Super Saiyan 6 Con el pelo hasta aquí Bueno, os imagináis Igual ya estamos ante una nueva transformación Todo afro Vamos a poner el pelito Pero luego para soltarlo ya verás tú Qué gracia Como lo tenga que soltar Para guardar Je Como voy a reír yo de ese A ver Que para empezar no sé ponerlo Tiririt 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 Ay Bueno Parece que entra bastante Sencillo Luego sacarlo ya veremos Vale Uff En la caja parecía más guapa A ver ¿Por qué digo esto? No, no Es que no tiene cuello Es que Apenas tiene cuello O sea Si le miras de frente Es que A ver Esto es Tú Esto lo estás viendo de frente Tengo a Goku De frente a la cámara O sea No tiene cuello Parece que está Cheposo Mirando Todo el rato para abajo No tiene cuello No puedes Levantarle el cuello O sea Esto de pie Es imposible Que se mantenga Esto de pie Es imposible Que se mantenga Por el peso del pelo Ahí Echándolo Echándolo para adelante Y tal y cual Consigues que se mantenga De pie Pero ya te digo Al El cuello Es un No me gusta O sea No me gusta por eso El pelo está bastante guapo Porque está bastante logrado La melena De Super Saiyan 3 Está bastante logrado Pero ya te digo Lo del cuello No Mola nada Y aparte Esta figura Pesa mucho más Que otras Bastante más Diría yo Pero para que se mantenga De pie Muy complicado Y ya te digo Y no tiene cuello Es que no tiene cuello No tiene cuello Articulaciones Duras Esta figura Las tiene duras Por lo menos Muy duras Muy duras Demasiado Pero ya te digo Lo peor Bueno El pelo se suelta Mira Aquí Con Sin el pelo Le consigues sacar un poco El cuello A ver Le vamos a intentar Poner ahora El pelo Claro Pero en el momento Que le pones el pelo El cuello Pierde El cuello Se esconde Complicada De dar un veredicto De esta Dragon Star Series Me gusta Me gusta Porque es un Goku Super Saiyan 3 Pero las articulaciones Van muy mal No se si será Cosa de esta figura O cosa de todas De este personaje Pesa más Yo creo que es por el tema Del pelo Para hacer balance Para que no se caiga Pero es que aún así Depende de como le quieras poner Es que es imposible Pesa mucho El pelo Pesa muchísimo Y le vence El pelo Pesa muchísimo Y le vence Lo puedes mantener de pie Jugando con el Poniéndole para delante El cuerpo Echándole para delante Los pies Pero Uff Complicado Este Son Goku Super Saiyan 3 Si alguien lo tiene Y quiere comentar A ver que le parece Que me lo diga Pero bueno Os quería traer esta review El pelo se suelta muy fácil Es una buena idea Es una buena idea de figura Pero Difícil de llevar a cabo Difícil Si algún día las pones Porque no sé si algún día Haré una exposición Yo de Dragon Star Series Pero ya te digo Exponerla es difícil Pero bueno Si es verdad que Tiene su cosa Un Goku Super Saiyan 3 Así que nada chicos Espero vuestros comentarios A ver que os parece a vosotros Si lo veis Como yo Está claro que Yo lo veo en persona Vosotros lo veis Tras una pantalla Si la tenéis Pues podéis dejarme Vuestra opinión Y Sin más chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Lo de siempre Un like Para ayudar a este vídeo Una suscripción Para ayudarme a mí Y al canal A seguir creciendo Que os lo agradecería mucho Y Nos vemos En el próximo Vídeo de Dragon Star Series Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!